Tema 1 Diseño de evaluaciones auténticas El diseño de evaluaciones auténticas es un aspecto importante del enfoque aprendizaje basado en problemas ya que parte de reconocer la necesidad de comprender la evaluación como un proceso formativo en el que se busca valorar e identificar aspectos a mejorar no sólo de los estudiantes, sino de la estrategia pedagógica como tal. La evaluación auténtica se define como un proceso multidimensional e integrador que valora las habilidades y competencias de los estudiantes en contextos realistas y complejos. Por lo tanto, se espera que la evaluación de los docentes no sólo valore el dominio que tienen los estudiantes sobre ciertos contenidos, sino también las capacidades investigativas de resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo colaborativo, entre otras. Las evaluaciones auténticas propuestas desde el enfoque de aprendizaje basado en problemas son diseñadas para reflejar situaciones, tareas del mundo real, conocimientos y habilidades. A diferencia de los enfoques tradicionales que priorizan lo memorístico, cuantitativo y punitivo, es esencial que las evaluaciones auténticas estén alineadas con los principios del aprendizaje basado en problemas. Esto implica que los problemas planteados en las evaluaciones deben ser relevantes para el aprendizaje, deben fomentar las competencias del siglo XXI y reflejar los objetivos de aprendizaje. De esta manera, se garantiza que se evalúen las capacidades de los estudiantes para identificar y resolver problemas, trabajar en equipo, investigar y comunicar sus hallazgos. Diseñar evaluaciones auténticas puede ser desafiante para el docente, ya que requiere tiempo y esfuerzo para crear escenarios realistas y criterios de evaluación adecuados. Es posible que el docente opte también por construir los criterios de evaluación con los estudiantes y al principio del proceso, de manera que se cumpla la intención de eliminar el carácter punitivo de la evaluación tradicional, y los estudiantes participen activamente tanto del proceso de aprendizaje como el de evaluación. En el aprendizaje basado en problemas la retroalimentación a los grupos de trabajo, por parte de los docentes, es fundamental para garantizar la orientación adecuada y pertinente, de manera que se puedan realizar mejoras o cambios en los momentos precisos. A continuación, se presentan ejemplos de herramientas para la evaluación de proyectos en el aprendizaje basado en problemas con apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. Portafolios digitales. Los portafolios en línea, como Mahara o CISO, permiten a los estudiantes recopilar y presentar su trabajo a lo largo de un proyecto. Se puede evidenciar las investigaciones, reflexiones, soluciones propuestas y la evolución de su pensamiento a lo largo del tiempo. Rúbricas. Herramientas como Rubistar o Rubric Maker ayudan a los docentes a crear rúbricas personalizadas para evaluar de manera específica y detallada. Las rúbricas permiten una evaluación más transparente y objetiva. Autoevaluación y coevaluación. Plataformas como PeerGrid o Google Forms pueden utilizarse para implementar procesos de autoevaluación y coevaluación entre estudiantes. Esto fomenta la autorreflexión y la evaluación entre pares. Entrevistas y defensas orales. Se puede incluir instrumentos como entrevistas individuales o defensas orales en las que los estudiantes explican su proceso de resolución de problemas, sus decisiones y sus resultados. Se pueden utilizar aplicaciones de videoconferencia para estas interacciones. Presentaciones multimedia. Herramientas como Prezi o Adobe Spark permiten a los estudiantes crear presentaciones multimedia que reflejan su comprensión y sus soluciones a problemas, incorporando elementos visuales y narrativos. Productos finales. Dependiendo del proyecto, se pueden utilizar herramientas específicas para evaluar productos finales. Por ejemplo, en un proyecto de diseño gráfico, Adobe Creative Cloud puede ser una herramienta de evaluación relevante. Colaboración en línea. Utilizar herramientas de gestión de proyectos como Trello o Slack para evaluar la contribución individual y grupal. Redes educativas. Si se utiliza una plataforma de aprendizaje en línea, como Edmodo o Skulogy, los docentes pueden evaluar la participación de los estudiantes en discusiones, foros y otros aspectos colaborativos. Estas herramientas de evaluación pueden adaptarse a los proyectos de aprendizaje basado en problemas de diversas disciplinas y niveles educativos. Estas herramientas. Estas herramientas.